Para mí la carretera es un camino construido muy inteligentemente para que puedan ir los coches. Es libertad, es explorar, es aventura, es vivir. En estos días de desplazamientos, la carretera es nuestra aliada y nuestra compañera. Para mí la carretera es donde andan los coches. Las carreteras nos permiten descubrir lugares maravillosos y estas fechas son ideales para poder disfrutarlos con nuestra familia y amigos. Las carreteras me traen recuerdos maravillosos. Me gusta la carretera porque sin ella no podríamos desplazarnos y también me gusta porque puedo ir a ver a mis primos. Favorece a muchos pueblos, fundamentalmente comarcales, que unen a muchas familias a través de estas carreteras. Gracias a las carreteras que me conectan con las personas importantes de mi vida, mis navidades son siempre muy especiales. La carretera nos lleva a los lugares que tenemos en el corazón. Ellos van por la carretera y se van los coches cuando está el semáforo rojo. Las carreteras han sido una parte importante de mi día a día en los últimos 35 años. Me inspiran comunicación y unión entre personas. En las carreteras nos unen y nos arrojan a nuestra familia. ¡Viva las carreteras! La comunicación con los pueblos y la posibilidad a mucha gente de esparcir fuera de su trabajo. Que me gusta mucho. Gracias a las carreteras este año podré disfrutar las navidades con toda mi familia. Para mí la carretera es una forma de vida llena de sensaciones. Es compromiso y respeto a los demás. Y también los semáforos es para que puedan cruzar las personas y los coches puedan pararse y funcionar. Feliz Navidad que por las carreteras se llegan los vuelos chiquititos. Felices Pascuas a todos. Felices fiestas. Os envío los mejores deseos de felicidad para estas fiestas y prosperidad para el nuevo año. Que os lo paséis muy bien durante estas fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y así podré estar de la Navidad porque nacen en la Navidad. Les deseo a todos los que estén escuchando esto y sobre todo a la Asociación Española de la Carretera una buena Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.